Por seguridad, por bonito y por la ubicación, tener inversión. Muchos, lo que digo, seguridad, ya muchas casas, locales, el nuevo proyecto que traen del condominio, muy bonito, ahí está trabajando familia, mucha limpieza, que inviertan, está súper bonito, la vista al mar, tranquilidad, muy amable, mucha limpieza, muy bonito, está muy bonito. Gracias a Dr. Juárez, Dr. Jorge Ojeda, por hacer realidad nuestros sueños. Gracias. 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 Gracias.